El hojín cuida al justo, no le falta el pan Sus manos siempre proveen el acto y peste hacia la calma No dejarás sufrir al quien él confía Su amor es un refugio en cada nuevo día Pero la maldad conduce a la ruina y al dolor Pero el hojín te guardará La iniquidad destruye a aquellos sin temor No dejarás sufrir al quien él confía Su amor es un refugio en cada nuevo día Camina en justicia y hallarás la paz El hojín es tu sustento, en él descansarás No dejarás sufrir al quien él confía Su amor es un refugio en cada nuevo día Pero la maldad conduce a la ruina y al dolor Pero el hojín te guardará La iniquidad destruye a aquellos sin temor Aquellos sin temor Aquellos sin temor A quienes buscan sufrir al quien él confía Pero la justicia siempre brillará No dejarás sufrir al quien él confía Su amor es un refugio en cada nuevo día En cada nuevo día No dejarás sufrir al quien él confía No dejarás sufrir al quien él confía No dejarás sufrir al quien él confía